En muchas canciones me acompaña el maravilloso guitarrista Antonio Amaya, que esta noche no pudo venir. Digo, porque voy a cantar una canción que en el disco me acompaña. Y me acompaña súper bien. Soy un hombre nací hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Un ansia por la música, ligera, clave de mar. Tu cuerpo, tu cuerpo. Soy una mujer nací hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, un ansia por la música, ligera, clave de mar. Soy un hombre nací hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, un ansia por el amor. Por el amor, un ansia por el amor. Una counties. Gracias.